Tenemos dos presentaciones para esta mesa, una a cargo del maestro Jorge Martínez Fraga, de la Secretaría de Estudios Superiores de Sábado, del Mío, llamada Las Tecnologías de Información y Comunicación como Instrumentos del Poder Político y General. Y otra que se llama Las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Proceso de Enseñanza en una Construcción Histórica y Literal. Por parte del doctor Ricardo Fernández Sánchez y el licenciado José Antonio Martínez Quineda en hacer la presentación. Voy a hacer una lectura súper rápida en atención a la hora que es y que mejor aprovechamos el tiempo de la presentación. Es nada más una introducción muy rápida de nuestros ponentes. Voy a hacer el resumen del resumen para poder entrar directamente en la materia. El maestro Jorge Martínez Fraga es licenciado en Periodismo, Comunicación Colectiva, ingresado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Pensamiento y Cultura en América Latina, profesor de carrera definitivo a tiempo concreto en el área y seminario de tesis, en la carrera de Comunicación y Periodismo, en la Maragón. Cuenta con una trayectoria de 30 años como profesor e investigador en la UNAM. Ha sido investigado en la Comisión de Nuevos Metros de Enciencia de la UNAM y del Centro de Investigación y Servicios Educativos, el CICE, la Universidad de Ciencias Sociales y Educación. Asesor de 138 tesis en la licenciación de comunicación, como signador en los 153 exámenes profesionales, cursos y conferencias dirigidos a profesores y profesores personales, más de 50 textos entre libros, artículos, etc., en el concepto de la facultad. Y entre sus publicaciones más recentes, como la cultura y su imbricación con el simbolismo de la comunicación humana, el ensayo publicado en libro, crítica y de modernización, plan de estudio de la carrera de comunicación y periodismo, FES a la fondo del libro. Actualmente está coordinando la investigación, producción de video, cápsulas educativas e informativas, a través de una plataforma digital, como reforzadoras del proceso de enseñanza presencial de los profesores de la carrera de comunicación y de la FES. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este seminario, parece que es la tercera vez. Agradezco nuevamente la comunicación de los maestros Armada, Sánchez y la Bucasa, que también es un gusto compartir la mesa con los compañeros. En esta ocasión, he preparado una versión sucinta para la presentación. Es un texto que espero ampliar, y también me daría de nuevo placer que los maestros Armada, Sánchez, ante el caso, que sigan publicando en las economías de este seminario. El texto se llama Las tecnologías de información y comunicación como instrumentos del poder político y mediático. Esta es la mirada de alguien que escribió comunicación y yo aseveraría que esta mesa es el escenario interdisciplinario del seminario de post-replicación y de información, porque junto con el enfoque bibliotecológico, las juaneses que ahora ustedes van a escuchar conformarían esto que es un escenario importantísimo por los factores intervinientes de otras disciplinas para entender mejor y contextualmente a través de diferentes clientes las políticas de información. Reconocer la existencia en el planeta Tierra de una realidad que implica una revolución comunicativa desde el siglo XX hasta nuestros días es comprometerse a encontrar caminos de interpretación y análisis que conduzcan a hacer luz sobre la totalidad orgánica que representan la asombrosa experiencia comunicacional asentada en la tecnología. Al aumentar ella, la tecnología, junto con todos sus alemes, me pregunto, ¿esta inercia se dirige a empeorar los caracteres distintivos de la comunicación humana en un escenario de organización o no? ¿Las prácticas cotidianas de la actual comunicación tecnológica presentan acaso rasgos o formas de caos? ¿Cuál será el perfil de la identidad social del siglo XXI? Bueno, cibernética viene de la voz griega Cibernetes, que significa Timonel. Timonel puede entenderse como el que maneja, dirige, conduce. Entonces, esta era cibernética que ahora nos envuelve con nota control y definición del poder. Podría ser, comillas, el gobierno de las máquinas. ¿Estamos inmersos en una entropía comunicativa gracias a esto? La explosión de las nuevas tecnologías de información y comunicación puede ubicarse conceptualmente como un problema del conocimiento del conocimiento. Se trata de una experiencia comunicativa nueva que implica búsqueda de información y compañía. Su elección, saber después, y hacer con la información y con los nuevos amigos. Las tecnologías de la información y comunicación como un fenómeno casi paradigmático de la llamada ahora sociedad postmoderna obligan a la ciencia social primero a conceptualizar el fenómeno con términos propios de él. ¿A qué me refiero? No pongamos nombres viejos, armamos fenómenos. Esto es un reto epistemológico que debemos enfrentar. De ahí, que no concuerdo del todo con llamar a ese sistema civil, sino cultural, comunicativo, como redes sociales. Por su esencia, en principio, yo las llamaría redes sociales virtuales, porque conllevan a una dinámica comunicacional subgéneris que rebasa los postulados básicos de la sociología y de la comunicación. En la época actual, el impacto de la revolución informática es tal que ya es un lugar común hablar de cibersociedad o de cibercultura. Algunas cifras son. Si a la radio le tomó 40 años para alcanzar 50 millones de oyentes, a la televisión crece para acumular el mismo número de receptores, a Internet solo le tomó 4 años. Como se ve, esta situación conlleva a replantearse la manera de pensar nuestra realidad. La sociedad telemática ofrece amplias posibilidades para analizar los pros y contras de su frichización. A partir de esto, podemos hablar de la comunicación, aquella que se ha preocupado por investigar los efectos de la propaganda, la publicidad y los contenidos de la televisión. En el siglo XX, se va forjando la idea de que la democracia no puede prescindir de los mensajes masivos. Al inicio de la década de los 30, se crea la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Surge en ese momento el término telecomunicación y se maneja el concepto información como una especie de categoría primaria para referirse a los mensajes merecedores de difusión masiva. Cobra importancia un eslogan que no ha perdido vigencia hasta nuestros días. El acceso a la información debe ser libre en todo el mundo. La construcción de la fábrica mediática con sus medios tradicionales ha sido un soporte, un modelo dominante de comunicación autoritaria al no abrir espacios para la participación de la ciudad. Ante este escenario los únicos beneficiados son el dueño del medio y los empresarios que compran tiempo para anunciar sus productos. La fórmula comunicativa de la llamada sociedad global tiene como sus principales patrocinadores a las empresas transnacionales, los estados hegemónicos y el proto-estado de los consorcios mediáticos. Como consecuencia de lo anterior, el hombre del siglo XXI ya es posible alizorarlo al ser un ente con un perfil mental pendiente a la inmediatez. Con esta inercia aparece un homo abstractus en un mundo hiperinformado creado por la tecnología entiéndase el nuevo Dios homo presente. El hombre de hoy tiende a ser abstracto porque esconde su rostro atrás de esa máscara el ciberespacio. Esto genera un estado ontológico engañosamente democrático que se circunscribe al formato de la igualdad de oportunidades. Es decir, quien tenga un equipo para acceder a Internet no tendrá que evidenciar particularidades como escolaridad habilidad para la ortografía oficio esquema axiológico características físicas etc. Es la flamante nueva socialización virtual. La industria de la información se complementa en buena medida con la industria del armamentismo. De esta manera se nutre una idea utilitarista de control. Te informo lo que conviene al poder. De ahí el escándalo de Wikileaks que contraviene a las prácticas desinformativas y censoras de siempre. La comunicación de hoy esa está transformando la realidad en un mundo virtual nos impele a aseverar que en nuestros días vivimos en no tiempo y en no espacio porque en las llamadas tifas a través de sus modalidades y toda la gama de implementos para la comunicación intermediada se practica un lenguaje en sí comprimido que conlleva a una experiencia comunicativa donde la tecnología se entroniza como una auténtica extensión casi prótesis del hombre y amos es más las tecnologías de información y comunicación son de hecho parte del individuo para emprender una comunicación donde no hay garantía de saber quién es exactamente el interlocutor que está enviando mensajes con síntomas de ansiedad y risa con códigos sucintos el saber en estas épocas postmodernas es producido para venderse y consumirse ahora ya no se pelea por territorios sino para dominar las informaciones y los saberes por eso saber y poder son dos caras de una misma moneda para la clase dirigente lo que prevalece ahora en la sociedad son juegos de lenguaje donde el sentido del conocimiento varía y se desinteres el tiempo y el espacio pierden límites y se crea una especie de fascinación por la imagen el fenómeno genera pensión porque el individuo oscila entre la ficción mediática y la imaginación personal entre el bombardeo de imágenes e información y su capacidad de ensoñación todo supone nuevas reglas de identificación y socialización la disyuntiva es mimetizarse o ser diferente las prácticas comunicativas haciendo comunicativas a través de las tecnologías de información se pueden perfilar en las siguientes categorías de análisis el presente cobra especial importancia cada instante es único crisis axiológica se diluye el sentido del deber cultura de la imagen indefinición de la persona en el sitio de espacio el político parece publicista prevalencia del ordenador sino el público el pueblo clínico es grande porque la interacción humana no debe depender exclusivamente de instrumentos sino de diálogos cabales exaltar la dependencia tecnológica a un transat es hinchizar la realidad y conceder homicotencia a los instrumentos no es posible inferir que la comunicación tecnologizada no es por supuesto una excepción al fenómeno de aglutinación de objetivos del modelo neoliberal y de la llamada globalización porque el intento de estandarizar valores estéticas usos y costumbres es su utilización y por tanto una falsa emancipación intelectual la comunicación de ahora me traslada a asociarla con la cultura no exclusivamente con la cultura de masas sino con la cultura en el término más complejo y en el sentido más integral con su lenguaje con la modificación de las relaciones interpersonales con la soledad con la sexualidad y por supuesto las artes y la educación las tecnologías de información y comunicación son herramientas de comunicación virtual donde se envía información por vida tecnológica a partir del uso generalizado del teléfono celular entender y todos los gadgets que conocen ha surgido adeptos detractores y la polémica generada es digna de ser estudiada por un lado están los que afirman que emplear indiscriminadamente las tips acarrea un peligro porque arriesga información personal además hay quienes están seguros de que la información bajada de internet no es completa y se profundiza en la exposición de los demás por otro lado no es quienes opinan que esos instrumentos para difundir información han reducido distancias y beneficiado la comunicación como nunca antes tomemos una posición hablar de comunicación humana requiere el envío de mensajes con la flexibilidad del caso de tal manera que se propicie el diálogo pleno flexible dinámico retórico donde tanto el discurso verbal como el gestual se conviertan en estímulos naturales de intercambio de roles entre el emisor y el receptor las emociones el sonrojarse la mirada no se pueden sustituir con los emoticones no se piense que soy un necio que estoy en contra de las nuevas tecnologías no las veo con una perspectiva crítica porque es mi papel como interesado en estos fenómenos me sentiría con remordimientos si mi posición fuera solo de espectador hay datos que indican que sumados quienes utilizan esa tecnología formarían un país virtual que sería el tercero más formado del mundo después de China en el 2010 tan solo se vendieron en el mundo alrededor de 1600 millones de todos estos tipos de cárceles nuestros días se caracterizan por la vivencia de lo transitorio la moda lo vertiginoso del espacio urbano la presencia de la mercancía que conlleva a dejarse seducir por las cosas que inclusive no se adquirirán es algo semifinal que una experiencia de empatía en la sociedad postmoderna el carácter fichista de la mercancía llega a transformar hasta su constitución material por ejemplo tenemos algunos productos en nuestra sociedad el cine de Hollywood las series de televisión el tipo de la ópera el cantante pop etcétera que se transmutan a experiencias empáticas con el consumidor como consecuencia de este panorama el gran arte y claro el arte artesanal son marginados es lo que se ha llamado la pseudo cultura podría pensarse que una visión sobre la sociedad actual es pesimista no es cuestión de polarizaciones no supongo ser pesimista optimista es vida hay que ser realista aquí es donde reina la diferencia entre el hoy y el ayer no creo en una interpretación de aspectos mecanicistas de la era del hombre masa como un robot de su mareza solo si nos acercamos al mito con un propósito de codificador podremos comprender sus centrales percatémonos de que se puede instituir un discurso racional no mítico a propósito de la constitución y uso de las tecnologías aparentemente no asibles la paradoja de la sociedad de la información es que ante la saturación de información y datos se corre el riesgo de entronizar una sociedad desinformada por eso no creo que vivamos en la sociedad del conocimiento porque el ADN del conocimiento es análisis crítica propuesta independencia intelectual y conciencia tristemente estos elementos no conforman las estructuras del sistema planetario internero estudiamos las actuales vivencias comunicativas tecnologizadas no solo nos encerremos en un determinismo tecnológico abramos espacios de investigación con enfoques contextuales no seamos reduccionistas al abordar toda la complejidad de la nueva comunicación ella no es la única culpable de nuestra desgracia intelectual económica cultural hay otros factores que nos hacen daño como individuos y como sociedad identificémoslos y aprovechemos hoy la escena de libertad de con optimismo atismo en las herramientas de la comunicación del siglo XXI muchas gracias 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 Gracias.